Se cumple una semana de la dana más devastadora del siglo, que ha dejado 211 fallecidos en la provincia de Valencia, 111 de los cuales ya han sido plenamente identificados. En total, 7.500 hombres y mujeres del ejército trabajan sobre el terreno. Junto a ellos hay 5.200 agentes de la Guardia Civil y más de 4.200 policías nacionales desplegados. El general jefe de la UME, Javier Marcos, al mando del despliegue militar ante la emergencia, ha respondido a las críticas de por qué tardaron en trabajar sobre el terreno. Ha explicado que los agentes estaban listos para actuar a espera de que el Ejecutivo Valenciano lo solicitara. Yo soy el responsable del dimensionamiento, pero la entrada en la zona es responsabilidad del director de la emergencia. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Las inundaciones han dejado incontables daños materiales en viviendas, comercios e infraestructuras. A ellos se suman las pérdidas de unas 20.000 hectáreas de cultivos. Los municipios más afectados siguen limpiando barro, ayudados por voluntarios. Bomberos y agentes desplazados continúan trabajando en la zona y buscando desaparecidos. 22 municipios valencianos mantienen cerrados sus centros educativos esta semana. En medio de la tragedia siguen repitiéndose gestos de solidaridad para ir en ayuda de las zonas más golpeadas. Alimentos, ropa y artículos de primera necesidad llegan a los centros de distribución. Para los supervivientes queda aún un largo recorrido para recuperar la normalidad.